Como parte del acercamiento a las comunidades, el alcalde de San Salvador Ernesto Mason llevó una celebración a las madres de la Comunidad Nueva Israel en el Distrito 4 de San Salvador. Con mariachis y pastel, el alcalde agasajó a todas las madres que residen en dicho lugar en el marco de la celebración del 10 de mayo. Que Dios me las bendiga en este mes de las madres y que pasen un muy feliz Día de la Madre este próximo jueves. Aquí esperamos que disfruten de estos pastelitos que les traemos, de estos mariachis y reiterarles el compromiso que tenemos con ustedes de que vamos a poner la alcaldía al servicio de ustedes. Muy pronto verán más obras que van a venir a esta comunidad. Esta es la comunidad más importante de todo el municipio de San Salvador, la Nueva Israel y sus 19 sectores. Y para nosotros va a ser muy importante atenderlos, muy importante llevarles soluciones a sus problemas, a sus necesidades y trabajar incansablemente para mejorar su calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!